En La Parotita, una comunidad pobre de Michoacán, esta noche se escuchan gritos de dolor. Ahí lloran los restos de Antonio Zambrano, el indocumentado muerto por la espalda por la policía del estado de Washington. Vamos con René Ascue, quien estuvo en el aeropuerto de Guadalajara para recibir los restos. Después de varias horas de espera en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, llegó ese avión con el cuerpo de Antonio Zambrano, el mexicano indocumentado que fue asesinado por la policía de Pasco en el estado de Washington. En el lugar no se observó ninguno de los familiares. El único que habló con la prensa fue el chofer de la carroza fúnebre de la funeraria, contratada para trasladar los restos. El féretro es transportado en ese carrito para maletas escoltado por las autoridades, rumbo a ese hangar, donde será puesto en el carro fúnebre para que lo lleven a Michoacán. Donde será su última morada. Ahí va la carroza rumbo al rancho La Parotita en el municipio de Aquila, Michoacán, donde los están esperando sus familiares para efectuar los servicios fúnebres. La carroza fúnebre llegó a Michoacán, en donde se encuentra nuestro compañero Eliseo Caballero, quien siguió de cerca lo que aconteció el día de hoy. Paso contigo, Eliseo. Así es, René Ascue y Mirtala Salinas. Esta noche llegaron aquí a Michoacán los restos del indocumentado mexicano Antonio Zambrano, quien fue muerto a balazos por la policía de Pasco en el estado de Washington. Hace más de un mes, Antonio Zambrano era el sostén económico de su familia. El migrante michoacano sostenía con sus envíos de dólares a muchos de sus 14 hermanos. Pero tras la muerte de Antonio Zambrano Montes, lo único que les quedó fue esperar su cuerpo, al que este viernes recibieron en su tierra natal, Michoacán. Y ahora, el futuro es incierto para ellos. Pues ya terminando de sepultar a mi hermano, pues venir a buscarle a ver a dónde nos dan chamba, por aquí, pues en alguna empresa. Su padre y los 14 hermanos que les sobreviven esperaron con angustia 22 días para la llegada de los restos de Antonio, que será enterrado este sábado después de que su mamá, Agapita, y su hermana Rosa Elena fueron a reclamar el cuerpo hasta Washington. Los familiares acompañaron el cuerpo desde su arribo a tierras mexicanas, hasta lo que será su última morada. Antonio salió de su pueblo hace 10 años para mejorar su condición de vida y la de los suyos. Hoy la parotita sigue igual de pobre y marginada. Quizá alguno de sus 14 hermanos, como él, tenga que emigrar, porque el sustento que les mandaba no llegará más. Sí, necesitamos ese ingreso, porque para estar así nomás, pues no. La última vez que Antonio Zambrano habló con su madre por teléfono desde Estados Unidos, le dijo que en cuanto reuniera dinero regresaría con ella. El destino le jugó una mala pasada y sí regresó, pero para ser sepultado a varios kilómetros de donde vive su madre. Regreso contigo al estudio, Mirtala.